Los chichos han revolucionado el recinto ferial Luis Adaro. Su música y sus ritmos han hecho las delicias de las cientos de personas que se dieron cita en Metrópoli en su primera noche. Los madrileños se mostraron encantados de estar en Gijón y de ser los encargados de inaugurar un festival que da al pistoletazo de salida al verano gijonés. Es una tierra que nos encanta. Aquí tenemos una serie de chicheros que son incondicionales, nos divertimos con ellos, pero cosa mala. En lo que es Ovidio y Gijón disfrutamos muchísimo con ellos. Disculpa, aparte de ser un trabajo más, que para nosotros es adorable trabajar aquí. Pues mira, vamos a cantar las canciones de toda la vida. Vamos a cantar Mujer Cruel, Maneras con Alegría, Soy Ilusiones, El Vaquilla, las canciones que nos demanda la gente. Y yo tengo por cuenta que yo te digo que la gente va a votar, pero como de cosillos. El público cantó y bailó los éxitos de este trío que lleva más de 40 años encima de los escenarios. Para muchos un lujo poder disfrutar de los madrileños en Gijón. Estamos encantadas, nos estamos pasando genial. La alegría que despierta y el entusiasmo. Su espontaneidad, son muy salados, hablan muy bien. Lo que más me gusta de los chichos es su música, por supuesto, y lo naturales que son. Con este ambiente abre sus puertas Metrópoli, un evento que cumple tres años y que espera batir récord de participación y llegar a los 300.000 visitantes. Queremos mandar un saludo muy cariñoso al comercio digital, comercios.es. No la perdáis, seguidla porque es una página, con perdón, acojonante. Y aquí estamos los chichos para lo que haga falta. ¡Gracias!